La vamos a recibir. Doctor Burlando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Pero muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Ya está regresando a Buenos Aires este? Ya, ya estamos regresando a Buenos Aires, se viene... Bueno, este fin de semana largo, así que seguramente no estemos por acá. Ajá, está bien. Doctor, ¿cuándo decidió matricularse en la provincia de Entre Ríos y por qué? Bueno, con motivo de una tarea profesional, en este caso la asistencia técnica al exgobernador. Nosotros cumplimos este paso previo que involucra la matriculación para poder obviamente regularmente ejercer y trabajar la profesión en la provincia. Así es, ¿y a partir de cuándo va a estar eso? Porque se ve, me imagino que lleva un trámite como todo, ¿no? Sí, sí, sabe que lleva un trámite que normalmente demora un mes, un mes y medio. Hoy, hoy con el tema de las plataformas vitales, se ha cortado bastante. Yo creo que en 15 días podemos estar... Mediado de abril, entonces. Jurando, jurando, sí, sí, aproximadamente. Pero venimos obviamente a tratar de sumar un criterio más. Sí. Nosotros trabajamos en... somos un equipo, un grupo muy consolidado. Sí, alguno de su equipo de Buenos Aires conozco. Así medio de vista, ¿no? Pero alguno... Debe ser Améndola, doctor Améndola, que me acompaña mucho. Puede ser, puede ser. Y hay otra gente que realiza trabajos de investigación para ustedes. Cosa que es lógico y normal en muchos abogados, ¿no? De la capital federal a Canetero. No se paga para esto. Pero hay que tenerlo aceptado a eso. Sí, sí, obvio. Estoy sorprendido por la provincia como la encontré. ¿Pero bien o mal? Bien, para bien, para bien. A mí me gusta el marco. Uno, no sé, amanecer con el marco del río, el sol y... Y, bueno, esa vegetación realmente es... Está bien, está bien. ¿Por qué la defensa ahora un poco... No sé si tardía de Urribarri? ¿Qué es lo que encontraste que los otros abogados no pudieron encontrar? Y te hago la otra. Porque me pasaron un pequeño datito del doctor Raúl Barrandez y donde dice que todo esto, publicado por el Semanario de Circulación Restringida, que todo era para dilatar el tiempo. ¿Cómo es, doctor? ¿Hola? ¿Daro se no cortó? Se acabó sin batería. Estaba levantando huella, ya despacito, despacito. Despacito, despacito, despacito. Nada más despacio. Qué lástima. Sí, acá me está escribiendo. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Daro? ¿Dónde está Daro? Bueno, está bien. Ahí dijo que iba a detener el auto. Pero ahora me falta el Daro. Ya vamos a estar comunicados en instante nada más. Ya va. Está bueno eso, porque el semanario me dicen, sí, ahí me vuelven a escribir, que el semanario de circulación restringida había, dicen que publicado. Y bueno, no... Nada, no, no, no. ¿No pasó nada? Ya volvemos a comunicarnos con el doctor Burlando, que va a parar el auto. Fuerza de ser síndrome, que esta mañana me llamó, qué sé yo, bla, bla, me pidió disculpas, porque ayer... No, no, acá no hay, no hay, no hay por qué, este, no hay, no hay por qué, nada, uno hace periodismo, usted hace abogado, usted elige a quién, yo no conozco la provincia, no sé qué, no, bueno. Yo tengo mi opinión al respecto, pero obviamente respeto todos los tiempos de todo. Sí, ahí está, dale Daro que está esperando, o vos sabés cómo es el asunto acá, yo no sé. Entonces le veníamos preguntando esto de Barrandegui, yo no sé si hay un error en la respuesta, un error de tipeo, porque dice... No sé si dijo no, coma, es una medida dilatoria, ¿sí? O no es una medida dilatoria. No sé, es lo que... Yo al menos necesito, porque tiene dos sentidos eso, Daro, tiene doble sentido eso, depende de cómo se publique. No hay drama, no hay problema con esto, saben ustedes perfectamente bien qué es lo que se dijo y lo que no se dijo ayer, ¿sí? Muchas cosas, pero lo que fundamentalmente pasó, que yo les decía, viste hoy cuando yo salía se agarraron los perros y apareció uno a defenderme y los otros se quedaron quietos, que si los tres intentan morderme, chao, estoy listo, ¿sí? Con septiembre tiene que aparecer alguno, ¿sí? Para, ¿cómo es? Defender. Daro, vos, presidente, vení querido, vení, vamos a llamarlo desde la línea fija, tamá, ahí tenés, así ya no, llamarlo desde la línea fija y meterlo, y listo, porque si lo espera el Daro se me va, viste, anda con problemas de escape, así que, bueno, ponelo ahí por esa vía. Y, bueno, esto es lo que le estábamos preguntando y le vamos a preguntar muchas cosas, porque lo que nos sobra es tiempo, pero a fuerza de ser sincero, estaba tranquilo hoy, recibió el llamado, era él, decía, disculpame, qué sé yo, pero está todo bien conmigo, no hay problema, y menos con vos, le digo, me trae, araña, no, no, venimos del mismo paro, lo que pasa es que, bueno, vos llegaste y yo no. ¿Qué haces? Yo soy de una sociedad inclusiva, nada más. ¿Lo podés tener o no? ¿Nenés? ¿Estás probando? A ver, somos nosotros y le estamos llamando por la línea fija. A ver si te atiende, ¿sí? Y sale bien, obviamente, porque acá era la consola esta, no hay problema, y se le cortó a él, ese es el tema, ahí está esperando en la ruta. ¿Sí? ¿Te atiende o no? ¿Eh? ¿No te atiende? ¿Está o no? ¿Sí? A ver, perdón, sí, ahí estoy. Disculpa. No, no, disculpame vos, no, está bien. Suele ocurrir esto acá, ¿eh? Realmente yo estoy sorprendido, ¿no? Venir de Buenos Aires y tener tan pocas, genial, realmente es algo, durante todo el trascendio, es algo sorprendente e indignante, ¿no? Bueno, pero en Entre Ríos hay toda una historia porque fueron las nobles señoras de la sociedad paranaense quienes no quisieron las antenas estas para el servicio de interneo, telefonía, porque decían que producían cáncer y demás. Vos te vas a Córdoba y tenés en todos lados, a pesar de la sierra, una señal maravillosa, espectacular, y no hay ningún inconveniente, te vas a Buenos Aires a hablar de todos lados. Acá en Entre Ríos te vas 100 kilómetros para el norte y perdés la señal totalmente para la zona de Villaguay. Bueno, me estabas contando cómo viniste a Darío. Bueno, sí, tenemos un vínculo con Sergio, porque yo también desde hace mucho tiempo lo venía contándonos con mucha angustia. Todos los pasos quedaban en tormentoso este proceso. Y nos contaban obviamente situaciones que tienen que ver con la justicia y esa justicia que se traducía en malas acciones desde nuestro punto de vista, para con él, para con varios de los abusos de la causa, cuando nos dijo si podíamos colaborar con su defensa técnica. Obviamente a nosotros nos gustan mucho estos desafíos y sobre todo nos gusta tratar de poner orden en cualquier lugar. Y bueno, ese fue el objetivo. O sea que hace mucho tiempo que venías charlando y él te venía poniendo al tanto de cómo estaba la causa. Sí, sí, él siempre nos puso al tanto de, sobre todo de esos retrasas que a veces insólitamente uno pierde. A veces a la justicia, esto que tiene que ver con el contradictorio y con el litigio, uno tiene que generar una firme oposición a los excesos, porque obviamente se corre el riesgo de que luego esos excesos se transformen en una costumbre. Y creo, creo, que esto obviamente le ha hecho muy pero muy mal a toda la investigación. Porque creo que todos, todos los ciudadanos de la provincia y también del país queremos saber la verdad. Sí, sí, sí. De lo que pasó, de lo que ocurrió y para eso se necesita transparencia. No se necesita un ejército de personas que tratan de buscar un cultoable, sino se necesita transparencia, objetividad, celeridad. No se puede tener un proceso durante más de dos años sin una decisión de la justicia. Que, bueno, obviamente que está hablando de ocho años o más, en las distintas causas. Eso, realmente uno tiene que tener una personalidad muy especial para poder tolerar y resistir la lupa de la justicia, los embates de la justicia durante un tiempo tan largo. Por una parte de la justicia nacional, o sea, lo tiene hecho nuestra corte, los tribunales internacionales. O sea, los procesos tienen que ser, tienen que durar, o sea, tienen que tener tiempos razonables. Sí, es cierto. Te preguntaba, dos en una era, que decías o qué decís vos de lo que supuestamente había, traeme el teléfono, presidente, de lo que había dicho el doctor Raúl Barrandegui, que publica por allí el semanario de circulación restringida. Esto me lo cuenta, porque no acostumbro a mirar algunas cosas. Barrandegui dijo, ¿no es una medida dilatoria o es una medida dilatoria y le sacaron el no? ¿Cómo lo dijo? Bueno, a ver, yo creo que quien más interesado está en que esto se defina es el propio Sergio Esteban Urbano. Sí. Entonces, todo lo que venga, todo lo que venga de parte de su defensa técnica, y de su interés, tiene que estar con definiciones. Sí. Ahora, esas definiciones, lo que sí pretendemos es que sean correctas. Si uno lee la sentencia, hay distintas sentencias, observa en un fallo que tiene 500 fojas o más, hasta párrafos que entran en contradicción. Se toman leyes para condenar al exgobernador que ni siquiera están vigentes, que están derogadas. Hay leyes nacionales derogadas, hay leyes provinciales que se derogaron e igual fueron inmutadas. Y bueno, creo que son cuestiones que realmente no nos podemos permitir todos como ciudadanos. Está bien. Olvidémonos de Sergio Urbano. Así tampoco nos podemos permitir conocer... Sí. Votos secretos de los jueces. O saber... ¿Cómo, cómo, cómo? Porque ya... Bueno, hacer la prensa, por ejemplo, y a mí me llega el dato directamente de una persona donde me dice, tal juez votó esto y tal jueza está recibiendo presiones para que emita su voto, de que al estar negativo y se aferre o se abrace a la opinión... Pero, perdón, esa gente que te dice, ¿estás convencida que va a ser negativo? ¿Qué conocimiento real y fehaciente tiene? No, no, son fuentes dignas. Entonces me parece que algunos te quieren robar la plata. Yo hablo así, creo yo, ¿viste? A ver, contame. Me parece que alguno te está queriendo robar la plata, porque no saben. No han hablado con la jueza todavía, lo que sí lo han llamado mucho al compañero. ¿Te digo una cosa? Sí. Yo creo que una justicia limpia y transparente, esta sospeca generalizada de imparcialidad que hay en esta tierra, con esta causa, es un gran motivo para que todos hagan lo que tienen que hacer. Incluso también esta jueza. Ahora, Fernando, obviamente, ¿esto habla muy mal de los abogados? O sea, ¿pudieron observar? Habla de la justicia. Está bien, pero ¿pudieron observar los fallos de ellos? Son votos secretos. Y que esos votos secretos estén circulando de boca en boca por todo este entorno río. O sea, que ellos lleguen hasta Buenos Aires. No le hacen bien a la justicia. Esto no me ha pasado nunca en casi 40 años de profesión. Nunca. Nunca han venido ya con el dato impreciso de una persona que está fuera del país y que está hablando para qué paso ocurra esto. Bueno, a ver, me parece que todos somos atención y que quienes más interesados deben estar en que esto no ocurra nuevamente es la propia provincia, ¿no? O sea, los propios ciudadanos de la provincia no pueden tener una justicia que se piegue a guerras donde no hay enredados, donde no hay enredados, donde no hay enredados, que se encaprichen en tratar de probar algo o de ver cosas que realmente nunca existieron. No, por eso yo te diría, me llama la atención que vengas vos a detectar esto y los propios abogados no lo detectaron. O sea, que el va y viene de los abogados... Te perdí, te perdí un poquito. Hola, hola. El retorno, ahora sí, ahora sí. Te había perdido. Que los abogados tienen mucha relación con la justicia. Acá decía una fiscal que le echaron de la justicia por mentir que somos pocos y nos conocemos todos en Paraná. Por eso me llamó la atención que no hayan advertido, claro, que no hayan advertido a estas irregularidades que vos estás planteando. Lo dijo un solo abogado que nada que tiene que ver con la causa. Rubén, es muy complicado. ¿Sí? Yo nací en la ciudad de La Plata, que es una ciudad chique y grande como es en Paraná. Y a veces es complicado, es complicado. Al local se le hace muy cuesta viva a litigar. Porque yo sé cuáles pueden ser las consecuencias de una persona que quiera ser disruptiva y quiera romper con algo que tiene que ver con la confraría judicial. Sí, es cierto. Acá hay una situación donde la justicia se ha puesto de un objetivo. Esto es evidente. Para mí, y más, eso también es datos concretos que nos traen, la hace de las más altas esferas del Poder Judicial, y en donde baja línea para que todo esto que le está pasando a Cerfes de Uribarri termine con una injusta detención, con una injusta... Ah, ya que hablás de detención, perdóname, ¿es posible ahora, antes de emitirse el último voto, el que estaría faltando, y de acuerdo a la información que vos tenés, ya hay amigos o no sé, que te están diciendo que va a votar en contra, y que ya prácticamente le queda la puerta... Perdón, no son amigos, es voz popular, ¿eh? Mirá que ayer salieron medios, antes de ayer también... No, yo no, la verdad no lo he escuchado eso, Fernando. No, no, yo si querés te paso la información que tengo para... Porque realmente es inadmisible, es inadmisible. Yo después te voy a contar una historia que tiene que ver con otro caso. Sí, dale, dale. Que es el caso de Fernando Baez. Sí. Donde, mirá, si vos ves... Bueno, veo que no recorres mucho, me dijiste que no habéis mirado mucho las redes sociales. No, 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 milito. En un momento, nosotros tuvimos una gran preocupación porque nos dicen que, mirá, los jueces del tribunal de casación que van a resolver la sentencia de Dolores del caso Fernando Baezosa, todos ellos pretenden darle una mano a los acusados porque entienden que son personas jóvenes, entienden que esto, entienden que hay que dar una nueva oportunidad. Obviamente, rompiendo todas reglas del sentido común y en los seres, lo más importante es que es, en estos casos, a quien le sacan la vida. Y, bueno, entonces nosotros empezamos a averiguar mi preocupación, dado ese comentario, imagínate, yo recorro todas las provincias, en este caso, datos de todo tipo, entonces, cago, voy, voy, se lo comento a los papás de FARC, y me dicen, tengo tal preocupación, yo esto no lo voy a dejar pasar. Y cago, a través de mis redes sociales se me hizo, obviamente, a notar mensajes. Entonces, lamentablemente, son armas que hoy uno tiene que utilizar, porque están y porque son parte de la actualidad social. Y, obviamente, empezamos a hacer una tarea donde manifestamos, a ver, yo no tengo problema que le den una mano. Lo primero, que tengan una sentencia y una condena como corresponde. Sí, después, después, si quieren, libérenlo. Después, libérenlo, tomen la ley de ejecución penal y vean qué beneficio le puede dar. Sí, 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 del privilegio, pero primero la condena. Claro. Bueno, la cuestión, ¿sabes qué? Aparte de ahí, hicimos una marcha, hicieron los papás una marcha en las exclinatas de la UBA. Hicimos otro tipo de charlas que realmente tuvieron mucho impacto a este social. La sentencia se le dio hace unos días y salió como nosotros esperábamos. O sea, lamentablemente, a veces, los jueces necesitan algún tipo de llamada de atención. Fundamentalmente, les voy a notar que hay una parte que existe, que no pueden hacer lo que quieren por ser funcionarios. Es porque, en definitiva, a los funcionarios les pagas vos, yo, les pagamos todos. Todos les pagamos a los funcionarios para que hagan lo que deben hacer, no lo que quieren hacer. Lo que la ley manda, lo que la ley exige. Y en este caso, que yo concurra Entre Ríos y venga allá, contártelo, ¿qué va a pasar con un voto? ¿Qué le está pasando a la jueza? ¿Quién la está llamando desde el interior? ¿Quién habla con la jueza para decirle qué es lo que tiene que hacer? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué odia o no quiere esta gente Uribarri? Realmente, eso no es materia de justicia. Mirá, yo no voy a hablar en este caso de derecho, voy a hablar de relaciones políticas. Había dos honorables personas de la Procuración que se declaraban abiertamente urribarristas. Urribarristas, ¿sí? Porque Urribarri, de alguna manera, los puso. Otros se declaraban en contra. Y así venía, hoy por hoy, vos has logrado que la justicia que estaba quebrada, estaba partiendo procuración contra el Superior Tribunal, se juntaron todos porque corrió por lo bajo, y eso parece que nadie lo escuchó, que venía tremendo el pedido de jury para jueces, fiscales. Sí, eso sí. ¿Es así? Eso sí, sí. Ah, con razón, es tan tan malo. Eso sí. Ah. No, a ver, nosotros lo que vemos de la sentencia, de la propia sentencia, que condena, que confirma el fallo en contra de Urribarri, vemos, o sea, delitos como el incumplimiento del funcionario público, el prevaricato, vemos también la coacción en la vaga, vemos un sinnúmero de situaciones, esta es la falsedad ideológica, o sea, tenemos situaciones que nosotros vamos a denunciar. Claro. Y que la justicia, le guste o no le guste, va a tener que investigar, porque nosotros nos vamos a encargar de conseguir los canales adecuados para que sean las cosas bien. Está bien. A ver, vos pregúntame, ¿qué quiero yo? Y mirá, yo en realidad lo que querría... Vos querés la verdad. Yo quiero la verdad. Hasta ahora la verdad es una sola. Sí, en realidad, la verdad, es una verdad hasta hoy, una verdad marcial, donde sí hay un verdadero complot de la justicia, por tratar de llegar a un objetivo, y ese objetivo, lejos de la realidad, es tratar de condenar a un inocente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que vengo a hacer yo? Mirá, vos sos la justicia. Yo quiero que este tema lo mires objetivamente. Sí. Sácate la pista, acá no vamos, hay que ser diferente, no somos de distintos equipos, fíjate todo, y analiza objetivamente si esto corresponde o no. ¿A vos te parece que hoy se esté discutiendo si se abre o no la posibilidad de que se traten las cuestiones de fondo de un exgobernador? Yo, la verdad, le daría la posibilidad que se defienda hasta el último momento. Bueno, ¿sabes qué? Quieren hacer lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente... Si están seguros, como dicen, que es culpable... Pero hace que investiguen todo, y que se vea absolutamente todo, y ¿sabes qué? Uno no tiene que preocuparse por lo que pase popularmente, porque toda la justicia tiene una connotación pública. Entonces, si se habla de su vida, de sus temas, es también porque eligieron estar en ese lugar. A mí también me encantaría estar cómodo, precisamente con los beneficios que le dio Estufi Barri, estar enganchado a lo que es la justicia nacional, y estar sentadito, opinando de vez en cuando, y viendo, cobrándome sueldo, y opinando de lo que tengo que opinar. A mí también me gustaría estar cómodo, tranquilo, viajando, barrigando la vida. Y lamentablemente, sobre estos temas, bueno, se extendió a la estigmatización, la puesta en escena, el hacer lo que hacen los canales de Buenos Aires, mañana, tarde, noche, y hasta de madrugada. Esto es la realidad, lo que hicieron varios aquí, y obviamente ya le preguntaba a la gente, que te diga si es culpable o inocente, un 80% te va a decir que es culpable. Pero como vos decís, no importa lo que dice la gente, lo importante es la verdad que puedan llegar a detectar, finalmente. Lo importante es la verdad. Lo importante es, che, están ocurriendo todas estas cosas dentro de la justicia, o no corresponde, si tienen que apartar, si tienen que ir, ¿entendés? Porque es lo más honesto, es lo más honesto. Dime, ¿qué más? O sea, ¿cuál es el grado de compromiso con una situación? O sea, ¿qué grado de odio o resentimiento podrés tener en contra de una persona que te haga cerrar a un conflicto primero, por una decisión? O sea, primero para no tener una decisión. Luego sabés que esa decisión te va a traer un conflicto. Fijo, así las cosas transparentes, está para eso. Sí, sí. Pero bueno, la historia de fondo puede tocar muchas historias más que en este momento no podemos, no podemos porque está en un pleno proceso. Te estoy, te acuerdo. ¿Y sabés qué? Hay muchas historias. Si yo soy la persona que tenga que venir a poner claridad, poner blanco sobre negro, no solamente la situación del libro de Barri, sino en quienes trataron el tema de Barri, bueno, perfecto, me voy a sentir orgulloso, porque de hecho lo he hecho aquí, lo he hecho en El Chaco, lo he hecho en la provincia de Buenos Aires, lo he hecho en todas las provincias, en Tucumán, en Santa, en todos lados, donde hemos ido, hemos dejado algo. Decime, vos dijiste que había un juez, que supongo que si no está, porque ya había fallado, por este caso, que no está en el país. ¿No puede decir que...? Sí, está en el exterior. Uno de los jueces está en el exterior y está, tenemos idea, por lo menos el dato no nos trae, se diga que hay una comunicación con la magistrada, que todavía no, supuestamente, supuestamente, no ha definido su voto, supuestamente, no es la data que tenemos, y yo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo siempre de Martín Zahralde, digo, Martín Zahralde, por estar en España, le hicieron la causa por enriquecimiento de límite, ¿no? Y dejó de trabajar. Sí, pero me echaron por la mina. ¿Ah, sí que el juez este viajó a España? Yo no sé si está por Europa, o por algún otro lado, eso obviamente es algo que... Y capaz que si fue a España, pasó por Chile, de paso, qué sé yo. Bueno, es una alternativa, bueno, para, mirá, muchos de la política hacían eso, de la política que no queríamos, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, cuando... Me parece igual, que son situaciones que hay que ver, que hay que, de alguna manera, ahondar. Sí. ¿Y sabés qué pasa? Ajá. La sociedad, la sociedad, yo recuerdo todo el país, muy bueno, está cansada. Ajá. Y no está solamente cansada de la política, también está cansada del Poder Judicial, de los funcionarios. Del periodismo, sí, yo sé que están cansados. Yo el periodismo lo banco, ¿ah? No, 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 pero está cansada también. Está bien, pero está cansada, ¿eh? Está bien. ¿sabés qué? Ustedes tienen algo, y generan algo, ojalá, te digo más, el periodismo, el periodismo malo, generan algo en la gente, que es hacerla pensar, ¿entonces? entonces eso que genera toda una movilización fisiológica en el interior del cuerpo, es lo más lindo que el cuerpo va a hacer en la humanidad. En esta no estoy de acuerdo, en esa no más, en lo demás sí. Sí, es hermoso, es hermoso, porque aparte, pará, vos podés decir lo que quieras por tu medio de comunicación, pero la gente... Y la gente te evalúa todos los días, ¿me entendés? Pero por supuesto, por supuesto que sí. Claro, yo puedo decir lo que se me antoje, tengo que, de alguna manera, bancarme la que viene atrás. Totalmente. La he bancado siempre. Y en esta, en esta, yo también, yo también, te digo que, venimos dispuestos, ¿no? A hacer este, y a tratar de poner las cosas en orden. Esa es la idea. Ojo, si corresponde a una condena, si corresponde a una condena. Pero ¿sabes qué? Hacelo bien. Sí. No lo hagas mal. ¿Sabes por qué? Porque la justicia, tiene todas las armas, y corresponde tener una justicia sana, que llegue a conclusiones, ya sean absolutorias o condenatorias sanas. Está bien. No hay que inventar nada. No hay que perjudicar a alguien gratuitamente, porque sí, porque todo eso, todo eso, es lo malo. Es lo malo. Te voy a hacer una pregunta que es de periodista, ¿no? Yo estoy, aparte, militante político. ¿Es posible que el ex gobernador, por estas horas, por lo que vos dijiste, que si viene una cadena de jury, juicio, etcétera, etcétera, pueda ser detenido, hasta tanto se dé a conocer el último voto? ¿Cabe esa posibilidad o no? No, no lo veo. ¿No? Sería macabro. Macabro. Oye, está bien, pero ¿cabe la posibilidad entonces? Sería, sería realmente una, una payasada, pero no lo creo. O sea, a ese extremo, a ese extremo, ya sería prácticamente una confesión, una confesión, no la precisamos la confesión. Ya tenemos elementos para acreditar que... En el caso, en el caso que se dé lo que dicen muchos allegados, que están convencidos que la doctora Gisela Schumacher dé el voto negativo. Yo no sé si es negativo o positivo, la verdad, nunca he estado... No, eso es lo que dicen, es más, los medios lo han reproducido, te diría, hay un 80% de los medios que hablan con mucha autoridad de... Si mira, si no la conoces, salvo que sean... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué serán los espías de siempre? Bueno, a ver, ¿serán los espías de siempre o los espías de nunca? No corresponde, no me importa. O sea, me va a importar cuando esto se investigue, pero hoy a mí no me importa, lo que me importa es que, mirá, se vulnera, el derecho, obviamente, se convalida la persecución política, hay praxis non-santas en el medio de todo esto, con llamado, con dimes, con diretes, que yo no voy a... No tengo por qué... Es cierto. ¿Quiénes son los responsables? Escuchame, escuchame. Pero lo que están... Seguramente que están escuchando, saben quiénes son. Entonces, yo voy a aclarar esta situación, la voy a aclarar con ellos, ¿eh? Porque yo sé, yo sé muchas cosas, muchas cosas. Apa, apa. Que evidentemente, tal vez ni se esperan, que uno sabe. Y la vamos a aclarar. Está bien. La vamos a aclarar. Está muy bien. Sobre todo, la verdad. Y después, después veamos qué... Vamos por ahí. Rubén, vamos por ahí. La verdad. Si tiene que salir condenado, que se lo condenes. Pero bien. No hay que inventar. No hay que dañar... ¿Vos creés que acá se utilizó... ¿Acá se utilizó el derecho creativo? Acá fue el hogar. Olvidate, sí. ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Entonces, mirá, ¿cómo se manejaron las investigaciones? ¿Cómo se manejó la prueba? ¿Las comisiones que se formaron? ¿La prueba? Escucho, las leyes delgadas que se utilizaron. Y así puedo hablar de cosas que nosotros tenemos un compendio donde están 13, 14 puntos donde un recurso a nosotros nos permite ingresar en la Corte. En el fallo que se dictó en contra del exgobernador, están casi todos. Están uno, no más. Uno. Entonces, nosotros vamos a ir, vamos a seguir adelante. Pero también, en el tránsito, también vamos a denunciar todas aquellas situaciones que nosotros consideramos de la lectura de los fallos y de toda la investigación, que estén ilícitos. Si hay algo ilícito hay que denunciarlo. Sí, totalmente. Totalmente. Y así. Y después, bueno, es que esperar el resultado y que la verdad salga a la luz. ¿Conocés a algunos funcionarios de la provincia o no? Sí, sí, conozco. Ah, medio como temeroso me lo decís. No, no digo, no, orgulloso. Ah, bueno, bueno, está bien. Orgulloso. Bueno, al profesor de la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, ¿lo conocés? A don Ron Caglia, ¿sí? Sí, sí, sí. Y al gobernador también lo conocés. Y tengo, y tengo, este... Ah, es buen tipo. El mejor, el mejor de los conceptos. Ah, es buen tipo. Y más que quiere los perros, más todavía. Es más, tengo el mejor de los conceptos. Sí. De ambos, mucho mejor, mucho mejor del segundo que nombraste, porque obviamente porque lo conocen tal vez un poco más, y porque ha hecho de su vida algo que tiene que ver con la función y la actividad. Ahora, Fernando, ¿por qué la justicia te negó una audiencia? A ver, ¿cuándo? Estos días. Yo le digo a la señora de la inmobiliaria y el fiscal Badano. No, 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 no pedimos. ¿No pediste ninguna? No, no, yo me fui a matrícula. Me vine a matrícula. Me vine a matrícula. Ah, está bien, está bien. Bueno, entonces, para mediados de... Normalmente, yo te digo, yo aparte, a veces tengo una actividad docente, intenta, el doctor Baja, el doctor Ramírez, el doctor Franco, el doctor Leguizamón, muchos de los que me han acompañado, de que somos un grupo igual, igual, de fuerte desde punto de vista de nuestro gusto por el derecho. También hacemos docencia. Sí. Y, bueno, vos sabés que esa actividad, de alguna manera, vaya desde los distintos criterios que podamos tener con otros colegas que ocupen el sitio, algo que ocupen, nos acerca. Así que no creo que se hubiese dado esa situación. No, está bien. Salvo, salvo alguno de los posibles, no sé, denunciados del día de mañana. ¿Cuándo volvés a Paraná una vez que te notifiquen de que te aceptan la matriculación? Exacto. O sea, en 15 días. Más o menos, o antes. Y eso, ¿qué trámite te va a llevar a hacer? Mirá, tenemos que hacer la jura... O primero va a esperar el fallo que falta. No, 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 hacemos la jura y ni viene, tenemos la jura, terminamos de hablar con los colegas de acá de Paraná, porque la idea mía es formar un grupo más que nada sólido y todo con una misma idea de hacia dónde vamos. Y bueno, y listo. Sí que hay colegas de muchísimo prestigio que quieren hacer que yo quiero de alguna manera acercarme para poder nutrirme de ellos, en todos sentidos, no solamente del conocimiento que tienen de las causas que también están en su contra, sino también del alto grado de conocimiento que tienen del derecho. Eso, eso, uno no termina nunca de aprender y entiendo que todo el equipo que ha estado detrás de la vida últimamente del derecho de ganador, tengo muchas cosas por aprender, así que voy a aprovechar. Está bien. A la vuelta charlamos, ¿te parece bien? Vale, vale. Yo a tus órdenes, ¿eh? No, al contrario. Escuchá, estamos conectados directamente, ¿eh? O sea, me llamás y estoy. Perdón, no entiendo mi profesión de otra manera. Nunca le doy bola a los prensa, sinceramente te lo digo. Escuchame, te digo algo, te digo algo. Cuando vuelvo te escribo y como hoy te tiro yo la nota. Está bien. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Chau, hasta luego, hasta luego. Fernando Burlando, ¿sí? Ha estado con nosotros.